La mujer a quien regalamos las flores es mi tutora. La mujer a quien regalamos las flores es sintoma nominal sujeto. Y en mi tutora es un sintoma verbal predicado nominal donde mi tutora hace función de atributo. Ahora, a quien regalamos las flores se puede sustituir por regalamos las flores a la mujer. Y ahora si ya analizo esta, que ya estoy analizando esta, pero yo prefiero hacerla aparte, tenerlo claro, es más simple, y luego pongo aquí los resultados. Ahora, sujeto omitido, nosotros. Regalamos las flores a la mujer, sintoma verbal predicado verbal. Regalamos el verbo las flores es un sintoma nominal y a la mujer es un sintoma preposicional. Ahora, ¿qué función tiene este sintoma nominal? Me vengo a la lista de funciones que hay. ¿Es sujeto? No, porque sujeto ya tenemos. ¿Es atributo? No, porque no llega el verbo, se te va a optar, os parece. ¿Es complemento directo? Luego, ¿a la mujer es sujeto? No, ya tenemos atributo, no, porque ya tenemos el verbo, se te va a aparecer. ¿Es complemento directo? No, porque ya tenemos complemento directo. ¿Es complemento indirecto? Te voy a ver, Betty, para reconocer complemento directo al indirecto es super útil tener un ejemplo clarito de lo que es. Este es un ejemplo clarito de lo que es un complemento directo y un complemento indirecto. El complemento indirecto es lo que se regala, las flores. Y el indirecto es quien recibe lo que se regala. No es tan difícil, pero sobre todo hay que querer saberlo, quitarse la neblina. Entonces, la mujer tiene un determinante, un nombre mujer, y a quien regalamos las flores, es una proposición subordinada adjetiva, que como todas, complementa un nombre. Y ahora, analizo la subordinada, que ya la tengo, nosotros, sujeto omitido, regalamos el verbo, las flores, sintoma nominal, complemento directo, y a quien hace la misma función de aquí. Esto es un pronombre personal, y esto es pronombre personal, sustituye un nombre, sustituye a la mujer. Y es un sintoma preposicional, porque lleva adelante, que hace función de complemento indirecto. Y este, la mujer, es el antecedente. Y este, la mujer, es la mujer.